En este caso, con un motivo muy positivo, que es ofrecer las líneas de inversión, líneas a cuatro años que está planteando el Banco de la Provincia, para todas las empresas radicadas en el parque industrial. Es algo que lo podemos hacer por la mejora de la situación macroeconómica y siguiendo también un desafío que nos planteó María Eugenia Vidal, de estar cerca de las pymes en un momento de necesidad. Así que bueno, tuvimos un intercambio, estuvo el intendente Darío Cubar presente y nos llevamos la idea de que hay unos cuantos proyectos de inversión para aumentar la capacidad exportadora desde acá, desde el Parque de Rodríguez. Estamos prestando 250 millones de pesos en descuento de cheque todos los días del año. Estamos mejorando las líneas, hoy hay líneas a 12 meses, esta posibilidad de líneas de inversión. Y bueno, María Eugenia Vidal está muy presente siguiendo esta evolución porque sabemos que defender a las pymes es defender al empleo. Y eso tienen que tener presente las pymes con perfil exportador, que estén exportando o que piensen exportar. El banco tiene líneas en dólares, que son tasas a nivel internacional, son atractivas. Así que les pido que se acerquen hasta las puertas del banco abiertas y queremos ser socios de esa expansión de las empresas bonaerenses. Gracias.